Bueno, vamos a arrancar. Ahora tenemos todas las voces, porque rompió el silencio Patricia, la mamá de la hija de McAllister. También ayer te contamos la información que da el entorno de McAllister. Y también tenemos una sorpresa, porque habla el mayor protagonista. En un rato te voy a contar. Pero vamos ahora entonces a repasar esta historia. Corita, ¿te animás a repasarla? Sí, por supuesto, porque vos sabés que llegaron aquí a la producción de A la Tarde Audios de Patricia, donde de alguna manera denunciaba que McAllister la quería sacar. A ella y a su hija del departamento, donde ellos vivieron 25 años, que es la edad que tiene Abril, que es la hija que tiene con Carlos McAllister. Sin embargo, cuando ella sale a hacer este tipo de acusaciones, quien pone enseguida un posteo a través de redes sociales es su hija Abril, diciendo que su padre siempre se ha comportado de buena manera con ella, que ha estado presente, tanto en lo efectivo como en lo económico, que ella no tenía nada que reclamar. Entonces ahí ya empezó un primer ruido, ¿no? Sabiendo que otra de las protagonistas no compartía esa denuncia. Claro. De hecho, yo hablé con el entorno más cercano de Carlos McAllister y a mí me cuentan, y tengo la información, de que él todos los meses le da una cifra abultada a Abril. Yo prefiero no decir la cifra, quizás en algún momento sí trasciende. Abril es una chica que tiene 25 años, que estudia, que se está por recibir de abogada, y que además trabaja. Y esa cifra a ella le sirve para vivir muy bien. Pero mirá lo llamativo. Quien vive en ese departamento que le pertenece a Carlos McAllister es Patricia. Vive con otra hija, que no es Abril, porque Abril se alquila un departamento junto a su novio. Entonces ahí comienzan las diferencias y comienzan ciertas irregularidades en cuanto a la información que trascendió y que no tiene nada que ver con lo que ella está contando. Totalmente. Enseguida vamos a ampliar la información. Yo lo que quiero es ver, y me imagino que también vos también, querés ver lo que dice Patricia, ¿eh? Nuestro compañero Tucho la interceptó en la calle. Y vamos con la primera parte. Dale, Patricia, la mamá de la hija de McAllister, dice... ¿Por qué tu hija como que ahora contradice lo que vos estás diciendo del reclamo justo que hacés? No sé lo que dijo mi hija porque no lo leí. Básicamente, que ella tiene una buena relación con Carlos, que le pasa dinero. Mi hija no está en el medio. Es entre él y yo, así que ya está, no puedo hablar nada. No puedo hablar nada. Después que viene, ahí veremos, hablaremos o no. Y de la otra parte que acusan de que vos, cuando ella cumplió la mayoría de edad, te quedabas con el 70% de lo que respondía a ella. ¿Qué podés decir? No, es todo mentira. Es mentira. Y el tema del desalojo, cuando te tratan de ocupar VIP... No, es todo mentira. Es mentira. ¿Vos hoy no tenés ni relación, ni vínculo, ni hablas con Carlos? No, no puedo hablar nada, chicos. Ya les dije. No puedo hablar nada porque es contradictorio para mí. Está bien. Y con tu hija, después del... Está bien, vos no lo viste, pero ella hizo un posteo en Instagram. ¿Volviste a hablar? No puedo hablar. ¿Pero con ella? No puedo hablar. No puedo contestar. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Tenemos más, tenemos más. Pero cortemos ahí, ¿no? Porque ya hay información suficiente como para sacar algún tipo de primera conclusión. Sí, la primera conclusión, conclusión, perdón, es, yo anoté acá, no vi lo que dijo mi hija. Digo, si uno está en buenos términos con su madre, lo primero que hace es, mirá, yo estuve hablando en un programa, postié tal cosa. Y bueno, esto queda ahí lo que yo preguntaba ayer, ¿no? Estamos hablando de una pelea entre madre e hija, con el claro posteo del acercamiento entre Abril y su papá. Ellos no están bien, a ver, ella no está actualmente en la mejor relación con su mamá. Y por otro lado, es llamativo que luego de hacer un descargo como hizo, a través de audios en A la Tarde, de un día para el otro salga a decir, es todo mentira, sin poder justificar lo que ella dice, ¿no? Ahora, ¿qué se sabe con respecto al desalojo, Cora? Ella está viviendo junto a otra hija, que tiene fruto de otra relación, en ese departamento. Sí. Abril, junto a su novio, se alquila en otro departamento. O sea, que la persona que tendría que estar en ese departamento no está. Ya es todo llamativo. Entonces, lo que yo digo es, que me diga es todo mentira, no está justificando, no está justificando nada de lo que nosotros expusimos acá. También llama la atención cómo de un día para el otro, sale a decir todo lo que dice y ahora no quiere contestar nada. Sí, evidentemente cuando ella lo hace, nosotros acá leíamos cuál era, digamos, su testimonio, su declaración, su denuncia y sin duda imaginábamos que la hija estaba de acuerdo con lo que ella estaba haciendo, porque es de alguna manera pasar por sobre la hija, porque acá Patricia, por más que tuvo una relación momentánea claramente con este hombre, ya no tiene ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación. Y la protagonista de la historia es Abril. Llama la atención. Hay otro tipo de historias que se desconocen. Yo lo llamé a McAllister. Ah, lo llamaste, ven tú. Hablé con él, pero él me dijo que no piensa responder, que él va a hablar a través de la justicia, porque tiene elementos y tiene demostraciones de todo como fueron los hechos. Y que, bueno, que deja que cada uno hable y haga lo que quiera. Yo averigüé cosas, por otro lado, tiene que ver, antes de todos los días 10 de cada mes, McAllister depositaba 92.000 pesos. Ese es el número, bueno, el dato que veníamos diciendo. 92.000 pesos y siempre antes del día 10. El departamento, él se lo da a la hija. La hija se va a vivir con el novio, razón por la cual el departamento queda, por decisión de la hija, en manos de la madre. Por ausencia de la titular. Y la madre, además del departamento, recibía el 70% voluntariamente de manos de la hija del 92.000 pesos que recibía. 70%, estamos hablando, 60.000 pesos mensuales, más la propiedad para que la expareja... Igual la madre lo acaba de desmentir. Sí, sí, sí. Y lo que dice Luis, que sabemos que es así, lo repito lo que dije ayer, vivimos quejándonos de los hombres que no se hacen cargo y en este caso la propia hija de 25 años dice que su padre afectivamente y económicamente la acompañó. Esa casa, ese hombre la brindó para esa hija que fue extramaritual. No solo eso, le pagó todos los estudios y a fin de mes se recibe de abogada. Pero por eso te digo, Luis, ella dijo que su papá económicamente y efectivamente nunca la dejó de lado, en las dos condiciones en las que uno puede llegar a sospechar. Y además de formar parte con lo que corresponde y más, la propia hija es la que lo aclara y llama la atención. Llama mucho la atención. La mamá, que entiendo su enojo, pero evidentemente no tiene diálogo con Carlos y no tiene diálogo con su hija. Porque evidentemente esta mujer decidió salir a hablar de algo de manera arbitraria. Hasta ahí, esperen un poquitito porque vamos a seguir viendo esta nota que le hizo Tucho a Patricia, la mamá del Colorado Macalistar. Dale, la vemos. No puedo hablar. Pero con ella... No puedo hablar, no puedo contestarte. ¿Cómo sigue la causa con Carlos? ¿Cómo lo va a encargar? Desde el jueves podrá ir. ¿Qué pasa el jueves? No, no, no. Ah, decime qué pasa el jueves, no me digas después del jueves. Vas a una audiencia, tenés una mediación. No puedo hablar, no puedo hablar nada. ¿Por peligro de tu abogado? Obviamente. ¿Tenés miedo por los contactos políticos? No, no tengo miedo. No tengo miedo de nada. Nada, no te importa, no te importa. No tengo miedo de nada. No tengo miedo de nada, dice la mamá de la hija del Colorado Macalistar. No, no es así. ¿Por qué? Ven tú dale. Y tiene miedo de quedar en la calle. Claro. Que si a fin de año se tiene que ir, se va a quedar sin techo. Está bien, Betana, Betana, pero desde hace un año le avisaron, desde hace un año tuvieron la consideración de decirle, mirá, te estoy avisando en enero, te pido por favor que de acá a diciembre, esto significa que esa persona tiene un año de anticipación para ver cómo define. Cora, te pregunto algo. Te pregunto algo. Y por otro lado, esa persona, perdón, debí una cosita cortita, esa persona no tiene por qué estar ocupando un departamento que en realidad le corresponde a su hija y no a ella. Pará, ahí voy. Ese departamento, ¿él se lo presta a la hija o se lo da a la hija? Ese departamento, ¿es de la hija? Ese departamento se lo da a la hija. O se lo presta hasta que ella... No tengo especifico eso. Porque si ese departamento... Se lo da a la hija, pero eso no significa que, o sea, la hija y el resto de los hijos seguramente más adelante va a tener la vivienda que le corresponde. Está bien. Lo que yo pregunto es, si ese departamento como a papá, que colaboró con... Sí, brindó la vivienda. Ese departamento, ¿esta vivienda se la brinda a la hija y es de la hija? La hija puede decirle, mamá, quedate en esa casa. Después nos podemos preguntar, que no nos importa, por supuesto, pero ya que estamos hablando de esto de público, bueno, si el papá de la otra criatura es presente y le brinda la posibilidad. Pero si el departamento se lo... No nos olvidemos que había un arreglo, había un arreglo que venció a principios de este año. No es un arreglo, es directamente lo que exige la justicia. Mientras el hijo estudia hasta los 25 años, tiene derecho a tener la casa familiar. Bueno, en este caso contemplada como casa familiar. Abril, desde hace dos años aproximadamente, dejó ese departamento, o sea, a los 23 años aproximadamente, dejó ese departamento para irse a vivir con su novio a otro departamento que alquila. Por elección de abril, eso no se discute. Además, no en vano... Perdón, Diego. No en vano estamos constantemente diciendo la edad de abril. Todos estamos repitiendo que tiene 25 años. Por algo lo repetimos, porque ese es un detalle a tener en cuenta, porque eso es lo que de alguna manera a él lo eximiría de seguir aportando, digamos, dinero para... No sé si Luis... Para su mantención y sin embargo lo hace. Bueno, la pregunta que yo tenía para Luis era a qué se debe la audiencia. Digo, si está todo tan claro que el departamento... Creo que nos confunde este dato, es que el departamento esté a nombre... Vete a un reclamo inexacto de quien está denunciando. Pero Patricia, ¿por qué lo denuncia? Ven tú. Y denuncia, lógicamente, tratándolo de ensuciar a cambio de que le den la vivienda y a cambio que a lo mejor el dinero que iba para la hija quede dividido en dos partes. Bueno, pero ahí tenés, Luis, porque, a ver, cuando era menor de edad, ese dinero iba directamente a Patricia y Patricia se encargaba de administrarlo porque ella era menor de edad. Pero cuando ya pasó a ser mayor de edad, ese dinero se lo daban directamente a Abril y ese 70-30 cambió. Bueno. Porque Abril comenzó a disponer del dinero quizás de otra manera. Eso es lo que le pasa a los señores que pasan plata, que están convencidos que esas madres se las gastan en ella y no en la educación, en la medicina, si se tiene que enfermar. Digo, ese es el inconsciente colectivo que sienten que... En el caso de Macalister, él pasaba la cuota y pagaba los estudios. Pero no, él pagaba todo, olvídate de eso, no cabe ninguna duda. Y le brindaba la vivienda. Le brindaba todo, olvídate, lo dijo la propia hija. A lo que voy yo es, si esa casa se la prestó, está mal, digo. La casa es de la hija y la hija, si se la quiere prestar a la madre, se la presta. También es una realidad. Ahora, el arreglo es otro. Pero en el caso en que fuera, supongamos que la propiedad es de Macalister, que perfectamente podría serlo, ¿no? Sí, sí, podría. Y lo que hizo durante todos estos años fue brindarle la vivienda a su hija y a su madre y a su hermana. Te pregunto algo. Ahora, cuando su hija tiene 25 años y ya ni siquiera necesita vivir en esa vivienda, él cuenta con eso. ¿Querés que te pregunte algo? Sí. Te digo que te lo va a llenar de preguntas, pero te lo vas a plantear. Macalister, esa hija le costó, esa hija de extramatrimonial le costó el matrimonio. Tiene cuatro hijos más con su exmujer. ¿Vos te creés, y así como lo vengo defendiendo, te digo esta también? Sí. ¿Vos te creés que a cualquiera de los cuatro hijos que tuvo con la mujer de toda la vida, de la que se separó a raíz de esto, le hace esto? Le dice, dame el departamento. ¿A qué te referís? A que en este caso, como es un hijo extramatrimonial, no hay un vínculo afectivo con esta mujer y no la valora. Ahí hay un punto, porque lo que nos relató Patricia, ahora lamentablemente no quiere hablar o no puede hablar, es difícil defender a alguien que no te da argumentos, digo, de dónde agarrarte, pero al principio, la primera vez que hablamos... O que dio argumentos inexactos para plantar el tema en los medios. Ella habló de violencia económica, de una supuesta invitación que le hizo Macalister para salir, y según ella, la promesa de que no les iba a sacar el departamento, y de pronto, como ella le cortó el rostro, no accedió... A ver, déjeme, por favor, ir un poquito con Tucho, que Tucho fue quien arregló la nota con Patricia, que seguramente nos puede dar algo más de data. Tucho, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Sí, bien, bien, Cari, bien. Mirá, a mí lo que más me sorprendió de cuando le hicimos la nota, es cuando yo le pregunto a ella si no la había sorprendido, si no la había sorprendido, que su hija contradiga su relato. Y ella, a ver, si ayer la noté nerviosa cuando llegué al local, hoy estaba muy tranquila y me dijo directamente, no sé lo que dijo mi hija, yo no creo que a esta altura del partido, en donde se ve la historia de Instagram y demás, ella no sepa que la hija contradijo todo lo que decía ella. Tucho, es totalmente llamativo esto, yo no hablé, no sé qué dijo, no sé qué posteó. Vamos, te propongo, Tucho y a mis compañeros también, volver a escuchar a Patricia y esta nota que le hiciste, y bueno, fíjense, ustedes mismos lo que dice esta mujer, dale, ponedla. ¿Por qué tu hija como que ahora contradice lo que vos estás diciendo del reclamo justo que hacés? No sé lo que dijo mi hija porque no lo leí. Básicamente, que ella tiene una buena relación con Carlos, que le pasa dinero. Mi hija no está en el medio, es entre él y yo, así que ya está, no puedo hablar nada, no puedo hablar nada. Puedes que viene, ahí veremos, hablaremos o no. Y de la otra parte que acusan de que vos, cuando ella cumplió la mayoría de edad, te quedabas con el 70% de lo que respondía a ella. ¿Qué podés decir? Todo es mentira, es mentira. ¿Y el tema del desalojo cuando te tratan de ocupar VIP? No, es todo mentira, es mentira. ¿Vos hoy no tenés ni relación ni vínculo, ni hablas con Carlos? No, no puedo hablar nada, chicos, ya les dije. No puedo hablar nada porque es contradictorio para mí. Está bien, y con tu hija, después del... Está bien, vos no lo viste, pero ella hizo un posteo en Instagram. ¿Volviste a hablar? No puedo hablar. ¿Pero con ella? No puedo hablar, no puedo contestarte. ¿Cómo sigue la causa con Carlos? ¿Cómo lo va a encarar? Desde el jueves podrá ir, ¿no? ¿Qué pasa el jueves? No, no, no. Ah, decime qué pasa el jueves, no me digas después del jueves. ¿Vas a una audiencia? No, no puedo hablar, no puedo hablar nada. ¿Por pedido de tu abogado? Obviamente. ¿Tenés miedo por los contactos políticos? No, no tengo miedo de nada. Nada, no te importa, no te importa. No tengo miedo de nada. Perdón. Ahora... Para mí es una mamarrachada. Upa. Sí. Comparto, comparto. A ver, alguien que planta un tema en los medios, que hace una denuncia grave, donde teóricamente se llega a un límite hasta personal, lo ensucia y ahora no puede hablar. Perdón. ¿Y para qué plantás el tema vos en los medios y ahora no podés hablar? A partir de esto que decís, Ventu, creo que te lo va a reforzar Tucho. Tucho, ¿nos contás cómo fue? ¿Arreglaste la nota? ¿Fue una cámara de asalto? ¿Cómo fue? Exacto. No, 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 exacto. Por eso refuerzo lo que está diciendo Luis. Nosotros en el día de ayer, cuando tocamos el tema, yo dije que ya había hablado y que íbamos a tener la palabra de Patricia. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a su local, en donde, bueno, se vio la situación de que no fue cómodo que yo estaba en el local preguntándole cosas personales, dije, ok, ¿a qué hora te puedo venir a buscar mañana? Vení mañana a la 1.30 y yo, 1.30, estaba esperándola a ella para hablar. Por eso a mí me resulta llamativo, él, no puedo hablar, no puedo hablar, pero a su vez, vos fijate que ella tiraba cosas. Parecería, perdón, Debbie, como si fuese un juego esto y la verdad no tiene ninguna gracia esto. Pero dijo algo más. El detalle, Ceci, el detalle del jueves, el detalle del jueves. Pero más allá del detalle del jueves, ella en un momento dice, cuando vos le preguntás, Tucho, hay un momento en el que ella dice, no puedo hablar porque es contradictorio para mí. Sí, exacto. Y es raro lo contradictorio, porque si vos estás muy seguro de lo que tenés para decir, no tenés nada contradictorio para decir. Para mí fue un fallido ella lo que quiso decir, no puedo hablar porque si hablo me contradigo. Yo te traduzco lo que ella quiso decir. A ver. Para mí no tiene argumento. ¿Qué dice Tucho? Lucas, Lucas, fíjate. ¿Vale? Fíjate esto, Lucas. Yo cuando le pregunto y le pongo, a ver, le muestro cómo su hija contradice su discurso y ella se hace la que no lo vio a lo que dijo la hija, que salió en todos lados, salió en todos los medios. Y si estás en constante charla con tu abogado y te cuentan lo que yo dije, que por eso estaba enojada, encima le cuentan lo que decimos nosotros. Digo, es raro que no haya visto un copepija. ¿Sabés lo primero que hizo la hija, Tucho, cuando se enteró de todo esto? Fue llamar al padre llorando. Mirá. Esa fue la reacción de la hija. Y Cori, ¿por qué es que ella menciona el día jueves? ¿Por qué? Porque aparentemente ella el jueves se iba a ser presente acá en nuestro programa. Sí. Y cuando vio que su hija había, digamos, respondido a su accionar publicando eso en Instagram, ya no quiso venir. Ah, ¿esto fue así? O sea, no hablaba, no habló con la hija. A ver, para semejante denuncia, lo digo en serio, por más que tengas diferencias con tu hija, para semejante denuncia, sabiendo que tu hija... Pasando por encima de ella. Digo, no hablás contigo. ¿Sabés qué pasa? No sabemos cuál es la denuncia, porque no lo dice, no sabemos si es una denuncia por violencia económica. Pero violencia económica, si estamos hablando que todos los meses le envía el 1 al 10, le envía el dinero que dijo Ventura. Estuvo los 25 años presente Macalister, le dio vivienda, le dio o la sudó en el tema del estudio, en todo lo que tiene que sudar un padre. Y además lo más importante es la palabra de la hija. Lo más importante es la palabra de la hija. Acá tenemos muchas veces el testimonio de hijos que se sienten abandonados y excluidos y dejados de lado. En este caso, no, la piba sale a bancar al padre. Pero no solo eso, estamos hablando de alguien que en un mes se recibe de abogado. Vos ya tenés el estudio universitario de Derecho, lo tenés casi adentro. Quiere decir que vos sabés cuál es la ley, sabés de qué habla. Tal cual, tal cual. Siga ayudando a ella la madre. ¿Por qué dice que, a ver, no hay prueba, no voy a responderlo? ¿Sabés por qué? Porque la plata se la daba la hija en mano. Claro. Le daba el dinero en mano. Entonces de eso no hay comprobante. Como también ella no debe tener ningún comprobante que ese departamento le pertenece. Porque si no, no habría quien la podría mover de esa vivienda. Quiero repasar lo que decía Abril en su historia. Dice, quiero aclarar que está lejos de la realidad lo que están exponiendo. Tengo un vínculo armonioso con mi papá y a pesar de no tener obligación, recibo su ayuda. Es una exposición que no deseo ni quiero para mi vida. Trabajo y estudio para tener un mejor futuro. Ese es el camino. El departamento de mi papá está a mi disposición. Me continúa ayudando como lo hizo siempre. Atentos con esa frase. El departamento de mi papá. Claramente, el departamento de San Caribe está a mi disposición. No a disposición de la madre. Lo que sigue, claro, no a disposición de mi madre. Pero te repito, ¿vos te creés que en el caso hipotético que la mujer con la que tuvo cuatro hijos y con la que se casó llega a vivir esa situación y le dice, te vas? Pero ¿sabés qué pienso, Debbie? Que uno con sus cosas hace lo que quiere. A ver si vos me refiero. Pero pará, Ceci. Hay una realidad. ¿Pero por qué va a ayudar a la madre de su hija? Porque hay hijos de primera, hijos de segunda, mujeres de primera y mujeres de segunda. No, él no la ha tratado a Abril como hija de segunda, porque es Abril misma la que dice que no la trataron así. Cecilia, entiendo que él se casó enamorado con una mujer y tuvo cuatro hijos y en este caso, supongo que la quería mucho, tuvieron una relación extramatrimonial y nació una hija que se hizo cargo de todo como corresponde. Y lo aplaudí desde el primer día. Sí. Me parece que vivimos señalando a los señores que no se hacen cargo. ¿Por qué la tiene que ayudar a la mamá de Abril? A un dañado Osvaldo que no se hace cargo de nada. ¿Por qué la tiene que ayudar a la mamá de Abril? Pará, te pregunto y te repito, a la mujer con la que tuvo cuatro hijos no se lo haría. Tal vez no o tal vez sí. ¿Qué querés apostar? No lo sabemos, Lucía. Lucía, te queremos escuchar algo. ¿Qué decís, Lucía? Mucha contradicción, mucha contradicción cuando una persona da este tipo de declaraciones, atrás hay muchas mentiras. Y lo importante es el vínculo padre-hija que está intacto y que es la palabra de ella la que vale. Acá hay muchas dudas acerca de sus propias contradicciones. Porque acá hay contradicciones. De parte de Patricia, de sí, Mariela. Exactamente, hay muchas contradicciones en su discurso. ¿Cuáles contradicciones? No es lo mismo contradicciones. No, contradicciones le estamos poniendo nosotros en boca de ella interpretándola. No, pero ella dijo. Ella dijo. No, ella dijo. Sí lo dijo. Es contradictorio para mí. No usó la palabra correcta. Ella dijo que... Sí, pero... Y ahí viene la coach que te dice que las palabras que usás son la manifestación del inconsciente. Entonces, cuando vos decís, yo me contradigo, no me quiero contradecir, me contradigo a mí misma, está diciendo que hay una contradicción en lo que ella está diciendo entre lo que ella muestra y la verdad. Hay una brecha, hay una brecha. Para mí eso está como falta de sustento en su argumento. No sabe cómo legalmente sostener que no se sostiene viviendo ahí. Y ayer yo intenté una defensa. No sé si una defensa, pero intenté entender a Patricia. Bueno, ustedes más o menos que me carnearon en vivo porque... ¿Por qué? ¿Por qué, Diego? No, 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 no. Y bueno, vos, Cari, que fuiste un poco más sensible y hablaste de Capital Invisible, ¿no? Hablé del Capital Invisible. El trabajo que hacen muchas mujeres. Me escribieron muchas mujeres, madres que tuvieron que criar a sus hijos prácticamente siendo solteras, lo digo, como hijo de una madre soltera que tuvo que absorber el 99% del trabajo que representa criar a un hijo. Y eso la justicia no lo ve. Entonces yo creo que en algún punto, aunque no lo sepa expresar o utilice la palabra violencia económica, exponga a su hija... ¿Ella está hablando de esto? Yo creo que ella en el fondo lo que siente es que ella hizo un trabajo que en ningún momento se le reconoció y no es el 70% que pagaba Macari. Déjame decirte algo. ¿Por qué en vez de ver para ese lado, no ves para el otro lado? Esa señora está viviendo en ese departamento que en realidad le pertenece a su hija, Abril, con otra hija, fruto de otro matrimonio. Entonces, ¿por qué no pones el foco en decir qué pasa con ese padre que evidentemente está ausente y que no se hace cargo evidentemente de una situación que ella necesita? ¿Por qué Macalister no es el padre de esa chiquita que está viviendo así? Es que no sabés cuál es la realidad del padre de esa chiquita y si existe el padre. Yo no la escuché a esta señora, no la escuché decir en ningún momento, Abril no vive conmigo y yo vivo ahí con otra hija. Entonces, ¿qué puedo considerar de lo que dice esta señora cuando omite un montón de cosas que me parece que son fundamentales e importantes? Entiendo que no sabemos, y la verdad lo dije hace un rato, ni nos debería importar qué hace, si está presente o no, el papá de la otra criatura o lo que fuera. Eso es algo personal, íntimo y ojalá que sí. Pero cambia la historia. No me cuento algo, estoy embarazada, tengo dos neuronas y un globo. Déjenme invadir la frase. Y lo de las dos neuronas está en... Está dudoso, está dudoso. El globo está ahí, tratando de... ¿La tenés la idea? Volvió. Dale, volvió. No importa, ojalá que sí por el hijo o la hija que esté presente. Pero yo ayer dije algo que es muy cierto. La señora, por más que sea bailarina y quiera ser bailarina clásica del Colón, tiene dos manos, dos pies y puede trabajar. Entonces, así como decimos que él está... Él no lo hace. Pero pará, carancho. Así como te digo que él está recontra presente, porque lo dice la hija, no tengo relación con ese padre y ese hijo. Lo que te digo es que la propia hija dijo, mi papá está presente, hubo presente en todo, listo. No se discute. Suficiente. No, para mí es suficiente. Ella puede también salir a laburar. No le alcanza, bueno, como mucha gente. Trabaja, Débora, trabaja. Un momentito. Vos te lo que es salir a alquilar ahora. Un momentito. ¿Está cargando?